Bienvenidos a un nuevo programa de AgroCanarias.tv Estamos aquí agazapaditos en uno de los hoyos característicos de la geria... ...por cierto, ¿sabían que este puede ser el modelo... ...de la futura viticultura en Marte, qué les parece? Estos higos están verdes, aún porque madurarán. ¿Quién no ha cogido en alguna ocasión, un higo en una higuera, ese fruto que tanto nos salvó... ...de hambrunas a los canarios? Mientras yo busco alguno madurito, vamos a los contenidos. Bienvenidos a un nuevo programa de AgroCanarias.tv El magazín semanal de la televisión canaria con toda la actualidad del sector primario. Empezamos esta semana en la isla del Hierro, donde vamos a ver cómo se mima el mango para su comercialización. La finca agroecológica Biomilt es todo un orgullo para Fuerteventura. La visitamos. ¿Nos vamos de mercadillo? Hasta Aría, en Lanzarote, nos fuimos. No podía faltar esta semana una bodega y hemos elegido una de La Palma, 1789. En Gran Canaria, estuvimos en Canaturex. La ley de la cadena alimentaria, vital para acabar con las prácticas comerciales desleales. Asistimos a las jornadas celebradas hace poco. Ya hemos repasado los contenidos del programa. Ahora sí, arrancamos agrocanarias.tv. En la cooperativa Frontera, en el Hierro, asistimos a las labores de procesado y empaquetado del mango. El cultivo del mango es un cultivo tropical y las condiciones favorables son una buena humedad relativa y bastante calorcito, que es lo que tenemos aquí en el municipio de la frontera. Como podemos ver, los tamaños que tenemos de manga son tamaños bastante considerables y que dictaminan que el cultivo se da muy bien aquí en el municipio. Nosotros, básicamente, para el tema de la recolección, siempre nos basamos en el estado de madurez que tenga el mango, sobre todo en los grados Briggs que tenga. En este caso, los mangos están un poquito verdes, pero si los podremos cortar y los podemos ver por dentro, vemos como que ya está en su estado de madurez perfecto para poder empezar a comercializar. En torno a 70, 80 mil kilos nos da anualmente. El cultivo se queda todo en Canarias, se queda tanto en Tenerife como en las palmas de Gran Canaria con nuestro distribuidor de allá. En la cooperativa, aparte del cultivo del mango, también tenemos el cultivo del plátano, el cultivo de la piña tropical, el cultivo del aguacate, el cultivo de la pitaya, todos estos cultivos son, básicamente, cultivados en el municipio de la frontera y es un conjunto de socios que engloba, básicamente, la cooperativa, que son los que nos traen el producto principal, la materia prima. Pues, básicamente, lo que es la sociedad cooperativa del campo de frontera, al englobar a tantos socios y tantos agricultores en campo y, sobre todo, en el tema de las labores del empaquetado, es un motor económico, básicamente, del municipio de frontera. Actualmente, la sociedad cooperativa del campo de frontera tiene en torno a 50, 60 trabajadores y una cantidad de socios de en torno a 200, 300, entre socios de plátano, de piña, de aguacate, de pitaya, de todos los cultivos. Pues, en el cultivo del mango, básicamente, nosotros tenemos dos métodos de distribuirlo, tanto en la variedad mixta como en la variedad Tommy Atkins. Cada una tiene la variedad A o la variedad B, la categoría A o la categoría B. En este caso, pues, este mango estaría dentro de la categoría A y este mango estaría dentro de la categoría B. Por el tema de tamaño, siempre intentamos que todos los mangos salgan uniformes en el tema de peso y tamaño y, entonces, básicamente, nuestra distribución es o en Tommy o en mixto. La sociedad cooperativa de frontera intenta abarcar de todo, intenta, sobre todo, distribuirle a todos los socios cultivos nuevos para poderlos impulsar hasta Tenerife o Las Palmas. La finca ecológica Biomilt, en Fuerteventura, es un proyecto familiar donde se cultiva con autonomía energética, reciclando e innovando. La agroecología no es agricultura ecológica, es otro concepto, otro concepto que engloba más un enfoque social, un enfoque de cuidado de la vida, cuidado de los agricultores, cuidado de los consumidores, cuidado de toda la vida que está alrededor de las plantas, de los cultivos. Entonces, eso sí que tiene bastante más sentido para mí y para Milteade, que por eso estamos aquí. Finca Biomil se caracteriza por eso, por intentar la mayor coherencia en agroecología. Es súper complicado en el momento en el que estamos, por todo el sistema en el que estamos metidos, pero intentamos ser lo más coherentes posible y que sea como nuestro norte la agroecología en la manera de llevar esta finca. Con el mundo que vivimos y la serie de crisis que nos afecta, saber que se puede comer productos que están cultivando localmente, yo no sé, pero a mí me da una cierta tranquilidad, porque si sé que tienen que venir a través de un barco que va a necesitar energía y todo lo que nos toca últimamente, pues me llegará esta comida, voy a sobrevivir, pues no lo sabemos, porque no sabemos de qué está hecho el mañana, pero sí que lo que sabemos es que el agricultor que está aquí a escasos kilómetros, que se parte el lomo para conseguir producir, él está capacitado y tiene la posibilidad de brindarnos un alimento local sano, porque si es ecológico, por supuesto, es que es más sano. Entonces, yo creo que eso es un poco como una garantía, una seguridad. Funcionamos por un formulario de Google, para encontrarnos se nos puede encontrar, por poniendo finca BioMild en un navegador, pues va a salir nuestra finca en el Maps. También tenemos una cuenta de Instagram, entonces por ahí también se puede contactar con nosotros y bueno, tanto por un lado o por otro, pues pueden entrar en contacto con nosotros si alguien quiere probar nuestros productos y también, bueno, también pueden visitar nuestra finca. Este mercadillo acoge en la Plaza Central de Aría, en Lanzarote, un encuentro semanal de productores agrícolas y artesanos. Soy alfarero tradicional, o locero, y uso barro local de la isla y trabajo con la técnica ancestral de Canarias, a mano y sin torno. Y luego la cocción es en fuego de leña, a fuego directo, bien a cielo abierto, o en un horno de una cámara donde las piezas y el fuego están juntas. Teniendo en cuenta primero que son piezas únicas, son piezas exclusivas, y estás trabajando con lo que son diseños así prehistóricos, de alguna forma estás haciendo lo que se llama arqueología viva, ¿sabes? Ahora mismo si miras una pieza mía, pues tres mil años te están contemplando, ¿sabes? Sobre todo con la técnica Canarias. Arma de lavanda, de romero, de menta, de salvia, de muchas, de caléndula, de muchas plantas. Tienen propiedades antiinflamatorias y regenerativas de la piel. También hacemos colonia con plantas naturales y con alcohol también natural de melaza. Y eso es todo, ¿no? Nosotros nos dedicamos a repostería artesanal de la zona y pues tenemos, bueno, ya queda poco, así lo más típico, pues tenemos mantecado, mantecado de gocio, panes de mamí, diferentes tipos de galletas y las truchas, que es nuestro fuerte, que las hacemos durante todo el año. Los sábados aquí en el mercadillo de Aria y luego pues también tenemos un reparto a domicilio. Tenemos en el Facebook Dulce Aria, donde tienen una exposición de todos los productos que nosotros tenemos y los sábados en la mañana también hacemos reparto a domicilio. Es indiscutible que el agua es indispensable para el sector primario, más aún en Lanzarote, donde son expertos en obtenerla y conservarla. Es así como se riegan esas maravillas, sandías, batatas, tomates, que además cobran un sabor especial. Por eso vamos a consumir el producto canario y el producto de Lanzarote. En la isla de La Palma vamos a visitar esta semana una bodega, 1789. El proyecto nace a partir de una tradición familiar. Bueno, yo siempre me crié vinculado al mundo de la viticultura y el vino y trabajaba en Tenerife y la ilusión era poder trabajar en la viña y en bodega y decidí venirme a La Palma y comenzar con este proyecto. Las principales variedades con las que trabajamos son todas las variedades que se cultivan en la isla de La Palma. Son variedades que han estado durante siglos tanto en la isla como en el municipio de Fuencaliente y son las que caracterizan a las zonas de viñedos de Fuencaliente que son principalmente listán blanco, bujariego, malvacía, aromática, negra mol, etc. Principalmente quizás la elaboración más conocida que tenemos que es una mezcla de variedades que tiene las tres variedades listán blanco, malvacía, aromática y bujariego blanco. Y luego estamos haciendo también monovarietales que a nosotros nos parece un montón de interesantes pero principalmente quizás con esa mezcla. Quizás culturalmente tiene una tradición más larga, Fuencaliente y luego las características que tiene, Fuencaliente queda a Poniente Este y a Poniente Oeste, se juega con una variedad de cotas importantes desde los 300 metros hasta cerca de los 1000 metros y eso, los ponientes y luego la tierra volcánica del municipio que es más joven que en otras partes de la isla. Más que el turista que también serán bienvenidas pero sí darle al vino no solo el hecho del vino en sí y todo lo que tiene detrás y más en la isla de La Palma sino poderlo pues mezclar o participar con otro montón de actividades porque es un producto que creemos que se presta a eso. Desde actividades culturales, arte, etcétera y pues crear un espacio en la bodega que podamos compaginar esas cosas. Nada, que es un producto que trabajamos y elaboramos con un montón de cariño y que eso al final pues se termina viendo los vinos y que los disfruten. La isla de Gran Canaria acoge a una empresa que lucha porque no se pierda la tradición Canaturex. hasta hace unos más aproximadamente unos 10 años nace el proyecto Canaturex con vistas a recuperar y rescatar este cultivo. Entonces nosotros nos proponemos porque ya no quedaban casi agricultores en activo en el archipiélago porque eran octogenarios y demás y no existía un relevo generacional. Lo que nosotros queremos es que se sumen más agricultores a esta denominación de origen para que este cultivo no caiga en la extinción. Y no nos quedamos ahí sino que hemos nos hemos involucrado con la Consejería de Agricultura y hace dos años hemos hecho lo que es la norma del sello ecológico para que este producto que es un animal porque hay que decir que es de origen animal tenga también la certificación ecológica que es muy importante a nivel de los colorantes porque sería también aparte que es el primer colorante del mundo con denominación de origen sería también el primero en el ámbito ecológico. Y nosotros lo que hacemos es simplemente recolectamos las madres adultas que son las más grandes y ahí vamos dejando luego las más pequeñas o ninfas son las que vamos dejando en la pala que a los tres meses se vuelven otra vez a reproducirse y ser un poco más grandes cada tres meses es el ciclo de recolección de este cultivo. Una vez tenemos la cochinilla recolectada que aquí ya está viva pues la vamos y la trasladamos a unos sacos a unos chorizos denominados rengues aquí en Canarias y llenamos esos sacos y los vamos depositando en las pencas donde no hay cochinilla. La cochinilla viva se deposita en los tableros típicos de cochinilla igual que se hacía a mediados del siglo XIX se acaricia se va trabajando la cochinilla hasta que se queda como está en aquel tablero de ahí va cambiando su color se le va quitando toda la cera algodonosa y se queda prácticamente como granos granos negritos o más oscuros ya están secos y deshidratados. Nosotros no podemos competir en cantidad pero sí en calidad hoy en día la cochinilla de Canarias no hay quien la supere en el mundo nosotros ahora somos los máximos en materia colorante que existen estamos volviendo a la época antaño cuando Canarias fue reconocida en los mercados internacionales el oro rojo de Canarias por su calidad por la calidad del colorante nosotros hemos vuelto a retomar esto y se está la Real Fabrica de Tapices muchos clientes de renombre están volviendo a apostar por nuestro colorante por eso mismo y eso es algo significativo. Recientemente se han celebrado unas jornadas para presentar la ley de la cadena alimentaria sin duda una normativa que va a poner control en muchos sectores bueno hemos hecho una presentación en el día de hoy en la sede de presidencia del gobierno de Santa Cruz de Tenerife y también la repetiremos igualmente en Gran Canaria para explicar en qué consiste la ley de cadena alimentaria y todas las herramientas que estamos poniendo a disposición del sector desde la consejería para tener esa información yo creo que hemos tenido un trabajo técnico importante por parte de todo el departamento técnico de la consejería de todos los centros directivos incluyendo también el Instituto Canario de Calidad Alimentaria para poner en marcha en este grupo de trabajo técnico para poner en marcha la aplicación de la ley de cadena Unas diferencias importantes y es la necesidad y la obligatoriedad de realizar contratos cada vez que hay una transacción económica una transacción de productos agroalimentarios y a lo largo de toda la cadena y además en ese contrato nunca nunca se puede estar pagando por debajo del coste de producción es una ley hecha para la defensa del productor en ningún momento un productor a nadie le puede comprar a un productor por debajo de su precio de coste eso está en la ley y eso se sanciona con faltas graves o muy graves y bueno pues a partir de este momento nosotros nos pondremos en marcha a vigilar si esas cosas se están llevando a cabo o no la primera parte de la aplicación son estas jornadas de información a todo el sector seguiremos todo el verano llevando esa información a toda la cadena para después en otoño poder empezar a aplicar esta ley que precisamente hoy publicamos ese calendario ese plan de actuaciones para lo que queda de año para hacer visitas para hacer cumplir la ley de cadena por tanto arrancamos ya con la ley de cadena en canarias yo creo que es una petición de todo el sector una cuestión importante para poner un poco más de transparencia de orden en la cadena para buscar precios más justos márgenes más justos y por tanto bueno tenemos mucho recorrido todavía por delante estamos empezando o sea que tenemos todavía mucho trabajo por hacer por delante de aquí a final de año para ponerla en marcha y para que se cumpla la ley de cadena oiga breve regresamos a la palma para comprar alguna cosita en el mercadillo del agricultor de Punta Gorda la verdad que para la lista de la compra realmente lo consigues todo lo que es de verduras a lo que es productos frescos de dulcería de panadería la verdad que todo variado igual que queso morro y aparte lo que es la artesanía también lo que les puedo decir es que Punta Gorda es productos kilómetro cero todos son buenos tenemos calidad porque tenemos muy buena calidad aquí en Punta Gorda de todo ahorita mismo tenemos la cosecha de sangría que es espectacular muy buena Punta Gorda kilómetro cero la verdad que calidad de bienestar aquí dentro por lo menos da gusto estar un confort en todo generalmente en todo abrimos los sábados de 3 a 7 de la tarde y los domingos de 11 a 13 panadería tiscamanita una joyita majorera miren miren antiguamente cuando mi abuelo el horno se caldeaba con salados y aulagas que era la vegetación que había aquí porque esto es seco entonces la vegetación que había era salados y aulagas no había otra cosa entonces claro se cortaba por las tardes se hacía una alpaca y se calentaba con eso y luego se iba manteniendo con los troncos los mismos troncos de esa aulaga y se mantenía la matalabúa es anís por ejemplo en península no se utiliza mucho el pan con matalabúa incluso hay clientes que son de peninsulares que te lo piden por encargo sin matalabúa y se les hace sin problema pero es anís es una especie de anís y le da un gusto especial al pan aquí al pan siempre se le ha puesto matalabúa desde que empezó aquí con mi abuelo luego mis padres y mis tíos y la tradición ha sido que el pan lleve matalabúa es una característica del pan de aquí de Camarín en un colegio de Tenerife hacen compost de gran calidad por cierto todo lo que sea de huerto a mí me parece muy didáctico entonces nos dijeron de meternos en este en este proyecto y nos facilitaban las composteras nos facilitaban el material entonces nos pareció una manera de ayudar también con el tema de residuos cambio climático etcétera que tenemos que hacer cosas entonces pues fue interesante ellos se lo han tomado muy bien y es una manera de reciclar reducir la basura que en Tenerife ya está siendo un problema grave el compost que estamos realizando que pretendemos realizar es un compost compuesto como la palabra dice un poco de los residuos de una casa normal pues mondaduras de patata o de papa cáscaras de fruta todo lo que sea orgánico y que no sea procesado no vale por ejemplo restos de comida porque de un arroz o algo así porque eso ya tiene colorantes ya tiene otras sustancias que no interesan también se puede poner pescado y carne ya hecho pero no es muy conveniente es verdad que ayuda un poco a la temperatura y tal pero eso también proporciona que haya más posibilidad de roedores de ratas y cosas así y olores y tal entonces pues ese es un poco el proceso que tiene el compost ¿nos vamos de viveros? en Lanzarote visitamos las palmeras nos pasó durante el confinamiento que mucha gente nos llamaba para pedirnos cosas para frutales y todo eso igual la gente estaba en su casa y quería se daba cuenta de que necesitaba mejorar su jardín una pequeña diversión en el jardín un hobby y ahora a raíz de todo esto la verdad que sí todo el mundo se ha volcado mucho en el tema del campo al final aquí en Lanzarote todo el mundo tiene una finquita o si no la tiene tu tío tu abuelo tu primo y todo el mundo se ha dedicado a plantar un arbolito dos arbolitos sobre todo porque mucha gente se está atendiendo mucho cada vez a la agricultura más ecológica y siempre es mejor escogerlo tú sabiendo lo que se le ha puesto lo que no se le ha puesto al frutal que comprar por ahí la gente se siente un poquito más o más recompensada cuando es el fruto de tu trabajo Si no ha comido todavía no le recomendamos este reportaje Bocata Lab en las palmas de Gran Canaria Son bocatas un poquito más gourmet más gastronómicos tampoco son digamos demasiado pijos pero es como versionando un poquito el típico bocata de calamares el bocata del pepito de toda la vida haciendo las cositas un poquito más elaboradas pero sin tampoco volvernos muy muy locos pero sí que nos gusta crear también cositas raras como ahora el bocata que tenemos con Abraham que es un bocata garbanzada y creemos que cualquier cosa puede ser dentro de un bocadillo entonces iremos metiendo bocata de callos bocata de cóctel de langostinos es el siguiente que entra stick tartar no sé iremos metiendo muchas cositas diferentes el producto local es fundamental tenemos que partir siempre de la base de trabajar el producto de aquí llevarnos de la mano con los agricultores de aquí con los ganaderos de aquí e ir trabajando sobre eso entonces más o menos un 70 un 80% de lo que es los productos que usamos es producto de Gran Canaria si es verdad que queremos utilizar a veces diferentes productos como el pato o alguna otra carne que aquí no podemos conseguir y sí que la buscamos fuera pero todo lo que podamos conseguir aquí lo vamos a trabajar de aquí hasta aquí el programa de hoy de agrocanaria.tv no hace falta decir desde dónde nos despedimos eso sí sean mediablitos y compren producto canario hasta la próxima semana de agrocanaria 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 de agrocanaria